Indiana Latino Expo presenta Salud Mami Segmento de Educación Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuela Salazar, directora ejecutiva de la Iniciativa de Liderazgo Latino de la Universidad de Marion y hoy tengo una invitada muy especial que va a hablar sobre la educación pero desde el ámbito familiar Nayeli Vázquez, bienvenida a Salud Mami, ¿cómo estás? Hola Manuela, muchísimas gracias por la invitación Nayeli, cuéntanos un poquito sobre ti y sobre tu familia Pues soy mamá de cuatro maravillosos hijos, la primera es ya graduada de la Universidad de Marion ella es enfermera, el segundo de mis hijos está cursando en la Universidad de Ayo Bloomington, Finanzas y tengo otra hija que está en la High School y otro hijo que está en la Elementary School en el condado de Hendrix Nayeli, cuéntanos, ¿cómo fue ese momento cuando Aileen viene y te dice mami, yo quiero ir a la Universidad? ¿A ti qué se te pasó por la mente? ¿Qué preocupaciones te surgieron? ¿Y cuál fue la conversación que tuvieron en casa con respecto a ese tema? Pues la preocupación más grande fue que ella dijo que ella quería vivir en la Universidad esa fue mi más grande preocupación pero como quiera tuvimos una plática porque ella me dijo mami, apóyame, por favor, lo quiero hacer y le dije, claro que sí y eso fue lo que más grande, lo que me preocupó más a mí ¿Y ella tenía claro que quería estudiar todo? ¿Cómo le ayudaste tú con esa decisión? Pues desde que ellos estuvieron, desde que ella estaba, perdón, estaba en la High School yo le estaba diciendo a ella que ella, que era lo que ella quería estudiar primero dijo que quería ser doctora oculista entonces después ya cambió de opinión pero le digo, no importa qué, tranquila vamos a ayudar a ver qué es lo que tú quieres Pero que estudie, es verdad Qué bien ¿Cómo les fue con el proceso de aplicación a la universidad? ¿Tuvieron ayuda? ¿Tú ya sabías cómo era todo? ¿O cómo decidieron qué hacer y cuándo hacerlo? Claro que no Como mamá hispana, pues no sabemos no sabía cuál era la información para yo poder llenar las aplicaciones entonces yo decidí ir a la High School de mi hija y por supuesto que me dieron la aplicación y no me dijeron ¿No se sentaron contigo a ayudarte a llenar todo? Claro, no entonces yo si seguí buscando información yo dije, alguien debe de hablar español y sí, encontré un chico que hablaba español y fue el que me ayudó a explicarme todo y a sentarse conmigo y llenar cada paso a paso toda la aplicación Qué bien Bueno, sabemos que la universidad en este país es muy diferente a como es en nuestros países para ti, el miedo más grande de pensar que tu hija podía ir a la universidad y a qué se iba a enfrentar ¿Cuál fue tu miedo más grande, tu temor más grande como mamá? Mi temor más grande como mamá que ella estuviera en la universidad era de que se iba a ir a vivir a la universidad al campus y no la iba a estar yo viendo que es lo que ella hacía pero tenía que confiar en mi hija ¿Qué les dirías a otros padres sobre cómo apoyar a sus hijos y a motivarlos a que no abandonen la educación? Porque es muy fácil para ellos en cualquier momento si les está yendo mal o si encuentran otro trabajo que digan no, me voy a salir de la universidad me voy a dedicar a hacer dinero ¿Qué les dirías tú a los papás? ¿Cómo pueden ellos apoyar a sus hijos a que continúen con sus estudios? Es algo bien importante que nosotros como padres siempre tenemos que estar desde que mis hijos fueron a la elementary school yo les dije no importa qué ustedes se van a tener que graduar en lo que quieran hacer pero por favor ustedes tienen que graduarse y el acompañamiento en el estar ahí es muy importante no importa si hablamos inglés si no lo hablamos simplemente ellos quieren que estemos ahí al lado con ellos Bueno Nayeli muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y por esa gran labor que sé que vas a hacer en la Universidad de Merian acompañando y apoyando a otros padres latinos en este proceso de apoyar a sus hijos para la universidad a ustedes no se pierdan el próximo programa vamos a continuar hablando sobre el tema de la educación Gracias Salud Mami ¡Gracias! 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 Gracias!